Hola, les voy a contar cómo mi arte pasó de esto a esto. Por si no saben, yo me dedico a hacer arte grotesco. Y una de las preguntas más comunes que me hacen es cómo encontrar tu propio estilo de arte. Entonces les hice un video largo para enseñarles mi trayectoria desde los 7 años. Y ahí se ve cómo mi estilo se va transformando y también cómo la técnica mejora. Si eres un artista y aún te cuesta trabajo determinar tu estilo, el video ya está publicado en mi canal y les voy a dejar el link en los comentarios.